Hola, revisando las funcionalidades de la plataforma Moodle, vamos a hablar sobre una muy importante que es el foro. El foro es una herramienta dentro de la plataforma que permite la interacción entre los docentes y los estudiantes en temas específicos o en temas abiertos. Es la mejor forma de poderse expresar dentro de la plataforma como la participación en un aula de clases. Para elaborar un foro es muy importante primero y nunca olvidar que hay que activar siempre la opción activar edición que la vamos a tener en la parte superior derecha. Una vez que nosotros clicamos en el botón se vuelve rojo y en ese momento estamos ya en el modo edición. Si ponemos en una de las secciones de la plataforma vemos que existen dos, que es agregar recursos y agregar una actividad. Los foros siempre van a estar sobre el lado de agregar una actividad. Vamos a desplegar las opciones y entramos. Dentro de la opción para editar los foros es muy importante tener en cuenta que debemos determinar qué tipo de foro vamos a utilizar. Para ello desplegamos las opciones y podemos ver. En primera instancia nos sale cada persona plantea un tema. En este foro el docente plantea un tema, pero los estudiantes pueden aportar nuevos temas y los compañeros pueden hacer aportaciones a cada temática que vaya poniendo cada participante. Es un ejercicio bastante práctico cuando nosotros queremos generar un poco de conocimiento previo o expectativa de una clase. Pero es muy importante que el docente establezca cuáles son los escenarios dentro de la utilización de este foro. Tenemos también la opción de debate sencillo, que en cambio este limita la participación de los estudiantes solamente al enunciado que ha especificado el profesor. Este foro es bastante útil y bastante recomendable en el desarrollo de la plataforma por cuanto permite la interacción de los estudiantes en los que ellos puedan retroalimentar sus propias respuestas y el docente también puede hacer la respectiva retroalimentación. Luego tenemos el foro estándar que aparece en un formato de blog, que como su palabra mismo lo dice, es una especie de diario en donde los estudiantes pueden escribir o hacer aportaciones. Y entre ellos pueden comentarse también o aportar conocimiento o aportar algunos enunciados dentro de lo que un estudiante escribió. Puede también un profesor poner a modo de diario y los estudiantes realizan aportes. Tenemos el foro de preguntas y respuestas, que es un foro en cambio en donde el docente plantea una pregunta, los estudiantes van respondiendo, pero a la vez los otros estudiantes también pueden responder afirmando o corrigiendo la respuesta que han dado sus demás compañeros. Este escenario es bastante parecido como cuando nosotros entramos en la web y usamos el formato de Yahoo Respuestas, que uno pone una pregunta y ahí cada uno va respondiendo y le asignan un puntaje o una calificación. Y el foro para uso general es un foro que se utiliza bastante para crear cierto tipo de libertad dentro del aula de la plataforma o del aula virtual. Es decir, un tema que no esté relacionado con la temática, pero que sirve un poco para conocer a fondo a los estudiantes. Aquí podemos poner temáticas como fútbol, temáticas como de pronto alguna serie de televisión que veamos. Es básicamente para hacer el ejercicio de que el estudiante se demuestre activo y dinámico en la plataforma.